¡Vamos a ver acá! Miren, ahí viene ella, apenas esta todo el mundo ya la mira porque quieren que se mueva Muy despacito, usa la pista y cuando llega al escenario todos ya le hacen la rueda Un suavecito, guarde su boca y a poquito ya se agacha y a los hombres desespera Y se acaricia, todo su cuerpo mojadito y los muchachos gritan ya ¡Obelacos! ¡Que ya estamos re locos! ¡Obelacos! ¡Que ya estamos del fondo! ¡Ella no mueve pa' delante y pa' atrás! ¡Ya no hay nada que la pare! ¡Es una mujer ardiente! ¡Obelacos! ¡Que ya estamos re locos! ¡Obelacos! ¡Que ya estamos del fondo!